Buenos días. Agradeciendo a todos la asistencia. Esta comisión es extraordinaria y urgente, que, bueno, siendo urgente, se les anticipó el pasado jueves, que habría la posibilidad de, antes del pleno, mantener una comisión informativa para abordar un par de cuestiones. Por lo tanto, procede, en primer lugar, en esta convocatoria, pronunciarnos sobre el carácter urgente de la misma. Procede la votación de la urgencia de esta comisión. Aprobada por diez votos a favor y una abstención. El siguiente punto, en el orden del día, es la propuesta de Alcaldía-Presidencia relativa a la aprobación de la modificación del reglamento orgánico del Ayuntamiento de Málaga, debate y votación de enmiendas. En este punto, bueno, la propuesta de modificación del reglamento, y cumpliendo con lo establecido, ha llegado a todos los grupos políticos para la presentación de enmiendas en este sentido. Bueno, de conocimiento de la propuesta y de presentación de posibles enmiendas. Tengo entendido que hay enmiendas presentadas por los grupos políticos. Antonio Mateo, que es jefe de servicio en el área de la alcaldía y es técnico que eleva esta propuesta de carácter, por así decirlo, de puro procedimiento. ¿Necesitan ustedes que intervenga para la explicación de la misma o nos pronunciamos sobre las enmiendas? ¿La explicación de las enmiendas? Como quieran. Si no, le doy la palabra a Antonio Mateo para que intervenga. Bueno, pues procede, entonces, un turno de intervenciones. Entiendo para las enmiendas presentadas. Procede el grupo con Málaga, pues las enmiendas en este sentido. Buenas tardes. Bueno, nuestro voto va a ser en contra, porque desde luego no vamos a apoyar una modificación que abre la puerta para la contratación de personal directivo. ¿Perdón? Ahora. No. Empieza un turno de intervenciones de menor a mayor. Empieza por el grupo con Málaga, con las enmiendas presentadas a este proyecto de modificación. Primero vamos a conocer las enmiendas presentadas a viva voz por la portavoz y, a continuación, pues ese turno de intervenciones. Gracias, señor presidente. Bueno, hemos presentado una enmienda a la propuesta que traen a esta comisión urgente con el propósito de que esta herramienta o este instrumento que se recoge para que pueda existir la excepcionalidad no se convierta en una norma en el ayuntamiento de Málaga. Y no es ni más ni menos que, bueno, la ley de base del régimen local, tal y como se indica en el informe de Secretaría General y en la propia propuesta establece que la estructura directiva tiene que ser cubierta con personal funcionario de nivel A1. Existe la posibilidad de excepcionalidad siempre que esté suficientemente justificada y motivada. Lo que nosotras planteamos desde nuestro grupo es que la excepción no acabe convirtiéndose en norma y que se atiendan las recomendaciones que por parte de la Secretaría General se hacen en su informe, que básicamente vienen a plantear que haya un reglamento específico para los órganos directivos municipales, de manera que se puedan definir de una manera clara cuáles son las funciones, cuál es la dependencia jerárquica, cuál es la relación de servicios, los derechos y deberes laborales, fijar unos criterios de evaluación del puesto y también todo lo que tiene que ver con establecer de una manera clara y transparente cuál es el régimen de incompatibilidades y también la obligación de efectuar declaración de bienes y actividades. Por tanto, lo que nosotras planteamos es que, en lugar de plantear, como se trae hoy aquí, esta disposición adicional, se atiendan las recomendaciones de la Secretaría General y, de manera que la excepción no se convierta en norma y en línea con lo que venimos defendiendo y ya hicimos en la anterior comisión de economía, bueno, que se aproveche esta modificación para establecer un tope al régimen retributivo de la estructura directiva municipal. Ya lo hemos defendido y lo vamos a seguir haciendo y lo planteamos en forma de enmienda. El alcalde, en este caso, es el máximo responsable del ayuntamiento y, por tanto, el nivel máximo de retribución tiene que estar establecido con la retribución que tiene el señor alcalde. Por tanto, lo que planteamos es que el personal directivo en ningún caso supere la cuantía fijada como retribución. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias. Por el Grupo Vox, tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Desde Vox no vamos a apoyar una modificación que abre la puerta para la contratación de personal directivo sin la seguridad jurídica necesaria que garantice el seguimiento efectivo de las razones de idoneidad, necesidad, neutralidad y objetividad del personal propuesto para ocupar dichos cargos por personal no funcionario. Además, esta podría ser una vía indirecta de eludir las garantías establecidas para el nombramiento del cargo directivo establecido en la Ley 3, barra 2015, del 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de Administración General del Estado, que es de aplicación subsidiaria. Aprobaríamos dicha modificación siempre y cuando venga la acompañada de un proyecto de reglamento para la propuesta y contratación de cargos directivos no funcionarios, que, además, dicho reglamento viene tan recomendado por parte del informe jurídico establecido en la propia propuesta del ayuntamiento y es vinculante para hacer valer de forma efectiva la contratación de estos cargos directivos no funcionarios. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna cuestión adicional? Muchas gracias. Pruebo municipal socialista, señora Sánchez. SEÑORA SÁNCHEZ. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros esperábamos algo similar después de haber sacado mayoría absoluta el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, pero tampoco esperábamos que fuese tan rápido los cambios que quieren realizar. Nosotros consideramos que se abre una puerta a que la excepcionalidad se convierta en norma y nosotros no estamos de acuerdo por eso. Por eso presentamos la enmienda a la modificación del reglamento. Nosotros consideramos que, si realmente el ayuntamiento tiene necesidad organizativa porque no tenga lo suficiente funcionario como para desarrollar las actividades encomendadas en la organización municipal, pues que se pueda contratar. Nosotros no estamos en contra de que haya un número determinado de contrataciones que se puedan realizar, pero siempre con unas limitaciones, evidentemente. Según el informe de Secretaría General, nos parece muy importante destacar que para la reforma del reglamento orgánico municipal debe realizarse en la parte dispositiva del reglamento y no a través de la disposición adicional. Por lo tanto, nosotros consideramos que el informe de Secretaría General es vinculante y que el equipo de Gobierno debería reflexionar al respecto. No queremos que esto se convierta nuevamente en otro chiringuito más del Partido Popular en la ciudad de Málaga y aumentar de esta forma la reclientelar que en estos momentos tiene el ayuntamiento de Málaga. Por lo tanto, nosotros…, por eso hemos presentado esta enmienda, porque si es verdad que hay una serie de necesidades organizativas de este ayuntamiento, sea por un mínimo de personas que se pueda contratar fuera del equipo de funcionarios. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Yo le pediría al jefe de servicio, Antonio Mateo, si quiere tomar la palabra desde el atril, por si tiene que matizar alguna cuestión. Bueno, brevemente, en fin, la cuestión de la transposición de la ley tal cual al reglamento y de la posterior modificación, como me indicaba la secretaria, subsiguiente del reglamento orgánico ya de pleno, que también recogerá otras cuestiones adicionales. Pero tiene usted la palabra para matizar esta cuestión puramente jurídica. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias, presidente. Bueno, pues simplemente eso, en el ámbito estrictamente jurídico decirle que la regulación que se propone de esta disposición adicional no es más que una mera transcripción literal de lo previsto en la ley reguladora de las bases de régimen local, que la excepcionalidad está prevista y no contempla ninguna limitación numérica, que esa propia excepcionalidad debe ser justificada en la resolución de nombramiento del órgano competente, que en este caso es el alcalde, y en lo referido al informe de secretaría general decirle que, insisto una vez más, desde el punto de vista estrictamente jurídico creo que se han atendido todas las recomendaciones. Y si no, se han justificado. La primera, que es plenamente compartido la necesidad de un reglamento orgánico, y en ese sentido también se indica en el informe y en la propuesta correspondiente, se está trabajando en un reglamento orgánico de manera coordinada con la propia secretaría general, en un reglamento orgánico que no solamente va a regular los órganos directivos, sino que va a abarcar todo el ámbito de la organización y administración municipal. Entendiendo que es un reglamento de cierta complejidad, pues lógicamente también hemos entendido que necesitaba un trabajo más exhaustivo y más profundo, y ese es el motivo de llevar ahora la modificación esta. En cuanto a la ubicación de la disposición adicional, sí es cierto que la secretaría general abogaba por su ubicación en la parte dispositiva y no en la disposición adicional. El hecho de seguir el criterio de la disposición adicional es porque también lo permite la norma reguladora 35, si no recuerdo mal, del acuerdo del Consejo de Ministros, que permite que en los casos en que se pueda producir una distorsión se regule en esa disposición adicional. Como se da la circunstancia de que el reglamento orgánico que ahora estamos modificando está prácticamente vacío de contenido, se tenía que introducir ahí una disposición de manera aislada podía producir esa distorsión y por eso se ha optado por la ubicación en la disposición adicional, atendiendo además las mismas directrices de buena técnica normativa del Consejo de Ministros a los que alude la recomendación de secretaría general. Y por mi parte, nada más, salvo si tienen alguna pregunta. SEÑOR PRESIDENTE. Vale. ¿Alguna cuestión adicional, señora Orilla, señora Alcázar, señora Sánchez? Bueno, pues procede la votación de este punto. Ah, perdón, tiene razón, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Lamento el error. Procede en primer lugar votar las enmiendas del grupo con Málaga. Desestimadas, pues cuatro votos a favor, seis votos en contra y una abstención. Procede ahora la votación de las enmiendas del Grupo Municipal Socialista. Desestimadas, pues cuatro votos a favor, seis votos en contra y una abstención. Procede ahora la votación de la propuesta del equipo de Gobierno. Aprobada por seis votos a favor y cinco votos en contra. Bueno, procede ahora que podamos comentar el punto siguiente, que tiene que ver con la tercera expediente de modificación presupuestaria que se formula al presupuesto municipal y que brevemente le puedo describir. Como saben, el mismo viernes, en el momento en que se aprobó Junta de Gobierno local, trasladamos a los grupos políticos el expediente, pues para que tuvieran la oportunidad de analizarlo con el máximo detalle y la máxima información. Básicamente, trasladarle que este expediente es un expediente que se eleva a la cifra de 6,4 millones de euros. Está financiado de forma casi mayoritaria por el remanente de tesorería para gastos generales. Por lo tanto, la muestra de la capacidad económica que tiene este Ayuntamiento de Málaga, pues para resolver cuestiones que han podido sobrevenir y cuestiones que son de oportunidad para poder mejorar en algunas parcelas del ámbito municipal, en base a las peticiones que las distintas áreas, organismos y empresas, pues realizan al área de Economía y Hacienda. Me gustaría destacar, para no entrar en el detalle de todas ellas, salvo que haya una cuestión que se quiera plantear ahora en las intervenciones, destacar el apartado nuevamente de Derechos Sociales, un apartado, un área que ya en el presupuesto, en su inicio, se dotaba de una cantidad bastante superior a la del presupuesto del año pasado, pero es que las dos anteriores modificaciones presupuestarias también se incorporaron partidas económicas. Esta tercera, por ahora, hay que decirlo así, pues no ha sido menos y por eso se dotan Derechos Sociales de un importe de 849.000 euros, que se desglosan básicamente las 300.000 de ayudas para prestaciones económicas y ayudas a familias vulnerables y 303.000 euros para el acuerdo marco de adquisición de productos básicos y esenciales del área de Derechos Sociales. También hay subvenciones para que puedan ser realizadas por entidades sociales, que aparecen recogidas aquí en el expediente, como la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga o Caritas Málaga. Hay otra partida importante que me gustaría destacar en el ámbito de la movilidad, es la más cuantiosa, son 3.075.000 euros para la compensación que los ayuntamientos que han decidido completar la aportación que hace el Gobierno de España a la bonificación durante el año 2023 del transporte público, pues supone para el Ayuntamiento de Málaga tener que desembolsar, bueno, tener que transferir a la empresa malagueña de transporte, pues un importe de 3.075.000 euros que se corresponden con parte del segundo semestre del año pasado y lo que se corresponde también del primer semestre de este año. En turismo también se destacan 425.000 euros para distintas iniciativas que tienen que ver con la promoción de la ciudad en importantes conferencias a nivel internacional, como la World Sailing Annual Conference, que fue de un enorme éxito en las anteriores ocasiones y que vuelve a recalar en Málaga, pero también cuestiones que tienen que ver con la Confederación, perdón, con la Cámara de Comercio, con eventos en el ámbito también de promoción deportiva, en definitiva la promoción de la ciudad. En innovación, en el ámbito de Promálaga, se destinan 751.000 euros, que básicamente se resumen en más de 300.000 euros adicionales necesarios para el proyecto Metaverso, que, como saben, es un proyecto que tiene cofinanciación europea, pero que la licitación que se ha hecho por parte de Promálaga y debido al encarecimiento de los precios de obra, pues se ha quedado desierto y hay que dotarlo, en este caso con aportación municipal directamente, de esos 346.000 euros adicionales para poder desarrollar este importante proyecto de Metaverso en el complejo de la Tabacalera, pero también para no perder el Fondo Europeo, que financia parte de esta actuación. Actuaciones en el ámbito de la cultura, con el trato Cervantes, para mejora de su infraestructura o su equipamiento, mejor dicho, para los eventos que realiza. El área de deporte, 50.000 euros para el World Pather Tour, es una aportación económica que hacen los ayuntamientos que quieren que se desarrolle este evento deportivo internacional en Málaga. En sostenibilidad medioambiental también hay partidas económicas, servicios operativos, hay cuestiones que tienen que ver con limasán, en algunos casos con trabajos ya realizados. Y también con un refuerzo para la limpieza que se viene haciendo en esta fecha, de aquí a la, esperemos, temporada de lluvia, para la mejora de la limpieza de los arroyos. En alcaldía también hay una partida económica, como saben, para sufragar la revisión de las asignaciones a los grupos políticos, que se ha hecho en junta de portavoces. En Canal Málaga también equipamiento tecnológico para el desarrollo de sus programas. Y, bueno, prácticamente era, por no entrar en más detalles y no extenderme mucho más, y yo lo he hecho suficiente para que conocieran de este importante expediente que necesita ser aprobado en este pleno para que entre en vigor y pueda ser ejecutado dentro de este año. Cuestiones de oportunidad, pero también cuestiones necesarias, cuestiones de ámbito social, medioambiental, de movilidad, en fin, un surtido de propuestas que creo que son interesantes y que había que defender en este expediente. No obstante, los grupos políticos, usted, señora Maravilla, no quiere intervenir. ¿Señor Alcalza, el que quiere intervenir? Pues adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nuestro voto va a ser la abstención, porque en esta modificación de créditos hay varios expedientes con los que estamos de acuerdo y otros con los que no. Concretamente, hay una partida sobre la aportación municipal para la Consejería de Igualdad, con la que no estamos de acuerdo. Este tipo de dotaciones, creemos que pretenden crear redes clientelares, y estos chiringuitos de igualdad no han servido para erradicar la violencia. Con respecto a la partida para la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, tampoco estamos a favor de sufragar las reuniones sobre la celebración del Comité Europeo de las Regiones. Nosotros apostamos por respetar al máximo el medioambiente, pero emplear el dinero público de los malagueños para estos encuentros no es eficaz y los recursos invertidos no se traducen en una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos recursos podrían emplearse para hacer políticas directas que reduzcan las emisiones, como para proteger los bosques existentes y promover la restauración de áreas degradadas. Tampoco estamos de acuerdo con el suplemento de crédito para grupos políticos por un total de 115.000 euros. Ya votamos en contra de esta medida en el pasado pleno porque creemos que es un gasto político innecesario. Pero, como hay que votar en bloque todas estas modificaciones de crédito, nos abstenemos, porque votar en contra de todo el bloque implicaría que las partidas en las que sí estamos de acuerdo, como por ejemplo la de Cáritas, quedaran fuera de esta asignación presupuestaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señora Sánchez, ¿quiere intervenir? Pues adelante. Solo para manifestar nuestra posición de voto, que va a ser abstención, porque, aunque estamos de acuerdo con algunas de las modificaciones en las partidas presupuestarias para realizar ciertas actividades y demás, pero en otras no estamos de acuerdo. Por lo tanto, sería siempre conveniente desglosar todas las modificaciones que se realizan en función de la finalidad de los mismos para tomar posición en cada una de ellas. Como no es posible, nosotros nos vamos a abstener, pero, no obstante, la intervención la vamos a dejar para el pleno. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Por entrar en una cuestión de fondo y luego una cuestión de forma, que se ha comentado también aquí. Por entrar en una cuestión de fondo, digo, para tranquilidad del señor Alcanza, entiendo que por el argot de Chiringuito y por lo que yo he escuchado de las declaraciones del Grupo Vox, se referían, en todo caso, a cuestiones que tienen que ver a veces, en ocasiones, con que las Administraciones Públicas den dinero a ONG para poder desarrollar proyectos diversos y índoles, de los que se puede estar de acuerdo o no. No entro en esa valoración. En este caso no se trata de ningún caso de poder tener un dinero para poder desarrollar proyectos con el tercer sector. En este caso se supone recibir una subvención que recibimos de la Junta de Andalucía para capítulo uno, o sea, para personal municipal que desarrolla sus funciones en la atención a las mujeres que pueden ser víctimas de maltrato y cuestiones que tienen que ver con su situación que todos conocemos. Supone nosotros tener que aportar una cantidad adicional a esa subvención que recibimos de la Junta de Andalucía para que podamos contratar, mediante capítulo uno, ese refuerzo a esa atención que se hace de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Digo por tranquilidad en este sentido de que este dinero está empleado con este fin, pero, bueno, aunque su voto ha anunciado la abstención y, en general, una abstención es positiva en el sentido de que el expediente pueda terminar por aprobarse, no obstante, para su tranquilidad se trata de esta cuestión y no de otro tipo. Entrar también en una cuestión de forma, aunque esto sea una cuestión que tenga que abordarse, señora Sánchez, en el ámbito de la Junta de Portavoces, yo me gustaría recordar que en la pasada legislatura se hizo así, por economía de tiempo, el pleno está lo suficientemente nutrido de emociones como para que, además, los asuntos que vienen ya dictaminados por la Comisión Informativa, ya ha tenido su tiempo, su espacio, su momento y tal, no tengan que volver a reproducirse nuevamente, porque si no sería, imaginémonos, imaginémonos que todas las propuestas que van a la Comisión Informativa fueran a ser debatidas en el pleno, ¿no? Se alargaría de una forma bastante considerable, podemos decir casi cuadriplicar el tiempo del pleno. Es una cuestión que yo, su anuncio respecto al debate en el pleno, pues espero que sea algo muy circunstancial, pero en el ámbito de la Junta de Portavoces, y miro aquí a mi portavoz, que es la que lleva la voz cantante con el resto de portavoces, hombre, yo pediría que, por eso, por la economía de tiempo, no abordar segundos debates de comisiones en el pleno, ¿no? Pero es una cuestión que, insisto, tendrán que ver ustedes en Junta de Portavoces. En cualquier caso, le agradezco, bueno, pues creo que ha anunciado también la abstención, en su caso, para que pueda avanzar este expediente de todas las cuestiones que en él se comprenden y que, bueno, de alguna manera andan respuestas con esta inyección de 6,4 millones. ¿Alguna intervención más? Señora Morillas, pues tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No he intervenido en el turno anterior porque nuestro voto va a ser abstención. Creo que es una modificación de crédito importante que incluye cuestiones como todo lo que tiene que ver con las bonificaciones de la EMT, que son importantísimas, pero, efectivamente, el detalle de algunos de los expedientes que forman parte de la modificación de crédito no los conocemos con la suficiente profundidad como para dar el voto afirmativo. Pero quería usar este segundo turno de palabra, además de para expresar el voto, la abstención, porque no me resisto a que coste en acta que las palabras del señor Alcázar son profundamente reprobables y no deberían de tener cabida en un lugar como este, que es un espacio público donde está la soberanía municipal. No deberían de tener cabida. Las políticas de igualdad salvan vidas. Las políticas de igualdad salvan vidas. Y, en un contexto, en una semana donde hay mujeres víctimas de violencias machistas que son asesinadas, no podemos permitir que se tengan intervenciones como las que acaba de tener el señor Alcázar, acusando de chiringuitos a políticas públicas que sirven para salvar vidas de mujeres. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, alguna intervención adicional no es necesario. Señora Sánchez, para terminar. SEÑORA SÁNCHEZ, SEÑORA PRESIDENTA. No, solamente recordarle al señor presidente que en el salón de pleno, cuando se convocan los plenos, también dentro de los dictámenes se puede intervenir. Si, mientras no se cambie el reglamento de pleno, me parece a mí que tenemos la posibilidad de poder intervenir cuando se presentan los dictámenes en el pleno. Por lo tanto, creo que tengo derecho a poder intervenir en el pleno. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Yo, sí, sí, derecho tenemos todos a participar. Yo lo que hablo es de una colaboración entre todos los grupos políticos con representación en esta Cámara, a través de juntas de portavoces, que creo que así está hablado, porque los tiempos y las intervenciones de alguna manera están acordados, aunque el reglamento lo permite casi todo. Bueno, por permitir, permite hasta que personas que no tienen que intervenir vengan al final del pleno y se queden aquí comentando su problema personal. Y eso, el alcalde, en este sentido, es totalmente abierto. Pero que en el ámbito del pleno, lo que quiero decir es que, habiendo tenido un debate aquí, en la comisión, y habiéndose hablado en juntas de portavoces de la necesidad de, bueno, circunscribirnos a las cuestiones que vienen en el orden del día, en el ámbito político y en el ámbito de nuevas propuestas, pues se puedan haber. Si no se hubiera venido aquí, como ha ocurrido en otras ocasiones, a una comisión informativa previa al pleno, pues entiendo que existe toda la legitimidad, toda, para que en el pleno se pueda intervenir para decir, mire usted, hemos conocido esta propuesta, me gustaría pronunciarme de ella, pero que la comisión ha podido conocer y ha podido hablar, ¿no? Es por esta cuestión que entra más bien, más que en el reglamento, en el ámbito de los acuerdos de junta de portavoces. En cualquier caso, procede la votación de este punto que se lleva. El punto número cuatro se corresponde con una propuesta del área de economía de un cambio de finalidad de un proyecto de inversión del área de seguridad. Es un tema muy menor, pero los cambios de finalidad en un proyecto de inversión tienen que pasar por pleno. Una partida económica de inversión que ha sido ejecutada en su totalidad por el área de seguridad, pues ha tenido un sobrante en la licitación, pues de mil y pico euros, que deciden destinarlo a otro proyecto de inversión distinto de mil y pico euros, que tiene que ver con una mejora de software para la gestión de los policías. Como es un tema de cambio de finalidad, pues, evidentemente, hay que traerlo aquí y hay que someterlo a votación. Si no tienen una necesidad de aclarar algo que sea respecto a esos mil y pico euros, pues procede la votación de este punto. Aprobado por ocho votos a favor y tres abstenciones. Pues agradeciendo a todas las intervenciones, nos despedimos para el pleno de mañana. Gracias.